No te pierdas el libro con todo el cine de los 80. Una lujosa guía a todo color y tamaño 24x24 cm con más de 400 páginas y con la que puedes conseguir la camiseta de los cazafantasmas, el reloj de Marty McFly o la kriptonita de Superman. Una oportunidad única para llevarte nuestro libro. Consigue tu recompensa en Verkami y llévate la cinepedia de los 80. ¡Son los últimos días! ¡Suscríbete al canal!